Alguien sabe por qué Muere inocente esta vida Es que ha muerto el amor, es que no hay compasión O es que Dios se ha olvidado de ti Alguien sabe por qué Existe tal injusticia Que alimenta el dolor destruyendo el valor Que deja un niño al morir Quiero verle jugar ser un niño feliz Poder su voz escuchar Quiero verle correr, quiero oírle gritar Que pueda volver a soñar Hoy vivo por ti Tú debes vivir Hoy quiero luchar Hasta que vuelvas de nuevo a reír Hoy vivo por ti Tú debes vivir Hoy quiero luchar Hasta que vuelvas de nuevo a reír ¡Gracias! ¿Qué niño puede vivir? Con la esperanza dormida Sin el calor del hogar Ni madre a la que abrazar Esperando que llegue su fin Dime cuál es su maldad ¿Con qué delito ha nacido? ¿Qué precio debe pagar? ¿Qué precio debe pagar si es nuestra culpa olvidar? Que un día también fuimos niños Quiero verle jugar ser un niño feliz Poder su voz escuchar Quiero verle jugar ser un niño feliz Quiero oírle gritar Que pueda volver a soñar Hoy vivo por ti Tú debes vivir Hoy quiero luchar Hasta que vuelvas de nuevo a reír Hoy vivo por ti Tú debes vivir Hoy quiero luchar Hasta que vuelvas de nuevo a reír Hoy vivo por ti 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 Hoy vivo por ti